11, tiro libre de Omar Guerra, pelota en el área, se equivoca la defensa del España y aquí le pegó con la derecha Fabio de Sousa, un defensa se interpone. Así es, el remate que casi sorprende a Kevin Hernández, el saque de esquina que se realiza, aquí vemos el seto de primera de Fabio, que en el balón el jugador Eber Alvarado y su remate se va por encima. La tenía, minuto 15, primera de Real España, Lobo, toca Lobo, larga, no llega Brian Roches, buena intención ahí la de Lobo, era fuera de juego. Minuto 31, de los 15 a los 31, la manda aquí Palomo Rodríguez y una muy buena oportunidad, buen recorte de Camilo Aguirre, no tiene buena dirección. Sí, le gana la espalda, la defensa, tarda para llegar ese balón y luego hace el recorte y su remate muy cruzado, lo mejor del España me parece en el primer tiempo. Dos minutos más tarde, Wilfredo Barahona con este centro, se pasa Brian Roches. Ahí justo para ese tipo de jugadores que van a cerrar en el segundo poste. Minuto 35, Alverelli se quita una marca, Guerra, una buena para el Olimpia, se complica Guerra, decide disparar afuera. Me parece que se tarda, ¿no? En el momento de buscar el pase a Portillo. Las mejores jugadas de la Liga Nacional fueron presentadas por Vital Fuerte Bebible, con carnitina, que convierte la grasa en energía.